Música Ese que traes a tu lado me tiene que respetar Dile que tenga cuidado porque le puedo pensar que los niños de locados No te ven de resuengar Dile que vea por donde andan si nos te da un promeso Que no es lo mismo ser gallo que a conquistar y esponón Que pollitos de espumado Saliendo del cascaro Música También se que mis caricias nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas Música Mi escuela le has de enseñar Dile que vea por donde andan si nos te da un promeso Que no es lo mismo ser gallo ya con cristal Que no es lo mismo ser gallo ya con cristal Yo sé que por tu conducto Si es listo se va a educar También sé que mis caricias Nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirla Mi escuela le has de enseñar Música Música